Yo lo que le quería preguntar al señor Tosco es, por ejemplo, pasa el camión recolector de residuos y en él van tres o cuatro empleados de la municipalidad, ¿no es cierto? Uno de ellos va juntando las bolsitas que están en los cestos, en los canastos. Y por ejemplo, aquí en esta esquina donde yo vivo, en el cordón de frente, se amontonan la bolsita para que al rato pase el camión y la recoja. Los perros de la calle rompen la bolsa, queda esa basura en la calle, entonces yo le pregunto al señor Tosco, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Hacerle una multa a la municipalidad? Nosotros no podemos. Pero la basura queda tirada. A una cuadra de acá tenemos un desagüe y la casa de la esquina, el señor de la esquina, debe levantar las rejillas porque su casa se inunda, ni bien se llena el agua, porque aquí viene el agua de la calle Barcia, por Leonelli, por el Boulevard Colón, por esta Guillermo y por Juncal. Va todo ahí. La casa se le llena hace años, más todas las casas que de aquí dibujado hacia el norte por Juncal, también se le llena de agua. Yo trabajo con el remis. No puedo tener un centavo de deuda porque eso es lo que ordena la municipalidad. Nosotros no podemos tener deuda para trabajar con el remis. Entonces, ¿qué pretendo yo? Vivir en una ciudad limpia. Muchas veces nos dicen a nosotros gente que viene de otra localidad, ¡Ah, Belville! La ciudad que nosotros conocemos por la mugre de los perros en el centro. Aquí enfrente hay un salón de fiesta que una vez, cuando el señor intendente hacía la campaña para su primera intendencia, yo le pregunté, doctor, si usted gana y es intendente, los belvillenses en el centro, ¿podemos andar mirándonos a la cara? Y me preguntó Raúl, ¿por qué? Porque tenemos que andar caminando mirando el piso por la mugre de los perros. Y me dijo que sí, que eso iba a cambiar. Y no ha cambiado. Yo le nombro calles, Pelegrini, Belgrano, San Martín, Rivadavia, Sarmiento, Alberdi, General Paz, 25 de Mayo, Ameguino, Mitre. Y es toda una mugre. Esa mugre que está ahí, ¿quién debe sacarla? ¿Los vecinos? Bueno, hace muchos años, en el perímetro que se marca desde el hospital, todo costeando el río, hospital, country club, Puente Sarmiento, y toda la costanera terminando en la celulosa, fue declarada zona residencial. Nosotros, salvo la recolección de residuos, no recibimos otros servicios de la municipalidad. Pero sí pagamos el impuesto, como por ejemplo toda la gente que vive cerca de la terminal, donde se barra en la calle, donde se corta el césped. Y nosotros preguntamos, ¿por qué no? Nosotros. También otra cosa que le quería preguntar al señor Tosco, aquí nomás en la Casa del Frente sucedió, la gente pone los canastos, como él quiere, y es muy lindo que todos los tengan. Pero una mañana se levantó y estaba inclinado hasta casi el suelo. Se lo habían torcido todo. ¿Quién controla todo eso? Hemos hablado con la policía, nosotros no podemos hacer nada. La municipalidad, no podemos hacer nada. ¿Quién es el que tiene que hacer algo? Yo creo que nosotros con el voto le otorgamos, no sé si al intendente o a quién llamarle, el poder para que apliquen las leyes. Y creo que la ley debe ser aplicada. Pero creo que la municipalidad también debe cumplir con ciertos requisitos que hoy en día no está cumpliendo. y es el que tiene que hacer algo. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.